Una guerra desplazada está por comenzar El amor y la amistad, hay fuerzas para luchar Si quieres ser tus amigos bien, aléjate de ellos, son tu familia Detente Mike, no te das cuenta, tron y pedo no te vayas Debes seguir en batalla, tron y pedo no te vayas No te vayas, yo ya sin ti no soy nada, nada Tron y no te vayas, me enseñaste a dar batalla, eres mi mejor amigo Estoy feliz, estoy contigo, somos una familia que no se puede separar Tron y pedo no te vayas, debes seguir en batalla Tron y pedo no te vayas, no te vayas Yo ya sin ti no soy nada, nada Por favor no me abandones, dejo el chocolate si volvés Por favor no me abandones, no soy nada sin ti no ves No ves, no ves, no ves, no ves La muda ves Oh, 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 oh Tron y pedo no te vayas No te vayas Yo ya sin ti no soy nada, nada Por favor no me abandones, dejo el chocolate si volvés